¡Vamos a preparar para rumbo! Bienvenidos al Sports Beat, un espacio donde les compartimos noticias y curiosidades del mundo deportivo. En el día de hoy venimos a hablar sobre Novak Djokovic. Por supuesto, Dios mío, qué tenista que ha dado de qué hablar últimamente desde el inicio del 2002. El nombre de Djokovic ha estado en muchos medios sin cesar y hoy venimos a traerles algunos datos curiosos sobre este tenista. Así es, Novak Djokovic nació el 22 de mayo de 1987 en Belgrado, Yugoslavia. Su padre se llama Estrujan, de origen serbio, gran jugador de tenis de mesa y destacado en el esquí. Y su madre, Dijana, es de origen croata. Empieza a jugar al tenis a la edad de 4 años. En el verano del 1993, a los 6 años de edad, la leyenda yugoslava del tenis Jelena Jensic lo vio y se quedó realmente sorprendida con el talento del pequeño Novak. En ese momento, Serbia se encontraba en un conflicto bélico, la conocida Guerra de Yugoslavia. Yelena se dedicaba a entrenar a niños pequeños con la finalidad de enseñarles tenis y además ayudarlos a conllevar la situación que vivía el país. Yelena falleció en el 2019 y Novak le sigue siempre dedicando sus victorias. ¡Ay, amor! ¡Qué lindo! Él me cae muy bien. Novak Djokovic también es conocido por su gran sentido del humor. Un payaso, ese Djokovic fuera de las canchas y por las imitaciones de sus compañeros, muchos de quienes son sus amigos. ¿Ustedes lo han visto a eso? ¡Ay, señores! Hay que buscarlo en YouTube, demasiado funny. Al igual que otros tenistas como Roger Federer, Djokovic habla cuatro idiomas, mi madre. Servio, inglés, alemán e italiano. Señor. Se encuentra trabajando también en su francés y ha expresado que le gustaría aprender a hablar español como también aprender chino, lugar donde es muy querido y respetado. ¡Wow! ¡Pero Dios mío! O sea, la vida da para tanto idioma. Eso es lo que yo no sé cómo. ¡Wow! Novak Djokovic ha vivido con su familia, su mujer y dos hijos en Monte Carlo durante 10 años. En el 2021 se trasladó a Marbella, España, en una mansión de 3.500 metros cuadrados. ¡Ay, mi madre! Ahí va a aprender español y tal Marbella. Exacto. Novak Djokovic destaca por ser uno de los mejores tenistas a nivel internacional, estando como número uno del ranking ATP durante 350 semanas, siéndolo aún en la actualidad. ¡Wow! Pero después de días de batalla, Australia ha deportado a Djokovic del país y se perderá el torneo abierto de Australia 2022. Muy importante ese torneo. Además, es posible que el tenista no pueda regresar al país en un periodo de tres años. ¡Wow! Esto es serio, ya que su visa ha sido revocada dos veces y por consiguiente se podría aplicar esta sanción. Las apuestas entre la categoría masculina del abierto de Australia ya están abiertas y al quedar fuera Djokovic los favoritos son Medvedev, Nadal y Svedev. Svedev, que ya tienen asignados los primeros partidos de la clasificación masculina individual del Open de Australia. Y estos son algunos datos que no sabían sobre el tenista que ha estado trending durante estos días, Novak Djokovic. ¡Wow! Señora, hay que buscar eso en YouTube, como él imita a los otros jugadores. Tú ves que Nadal, como que se mete la mano por la ropa interior, como que siempre tiene un wedgie y nunca está pisando las líneas porque es súper... Mira, es supersticioso. Supersticioso. Él lo imita perfecto. O sea, y hasta María Charapove lo imita. O sea, es súper... Es un comediante. Vamos a buscar video ahorita de eso. Señores, quédense en sintonía porque venimos con más contenido aquí en The Morning B. y con un invitado muy especial. Así que... ¡Uh! Bien, mientras tanto, buena música. Salió, fue en el video de Montecristo. O sea, fue en el llameo del live. Como que, bueno, teníamos... Estábamos como en una variante de que teníamos que sacar como una canción nueva y...